Dentro de Pixels hay un airdrop que lo están dando por la actividad dentro del juego. Bueno, yo como saben empecé hace 3-4 días, ya tengo 3500 puntos, le estoy tryhardeando bastante. Y una de las cosas que nos suman punto para este airdrop es Karen Arcul, que es nada más ni nada menos que la misión Karen Slate que le dejé pendiente en otros videos. Así que ahora vamos a ver dentro del juego el paso a paso para poder realizar esta misión de forma correcta. Para activar esta misión obviamente tenemos que ir a hablar con Karen. Recuerdan que Karen está atrás del cuartel general. Obviamente venimos, hablamos con ella. Yo ya la tengo activada pero les dije que le iba a enseñar el paso a paso. Entonces hablamos acá con la amiga Karen. Fiki nos va a dar un misión. Me está pidiendo el Groom King Light. Yo todavía no lo tengo hecho. Y les va a aparecer ahí la misión. Esta es la primera parte de la misión. Aceptarla obviamente. Y ahora tenemos que craftear un Groupie Spite Light para Karen en el bazar de Barneys. Al ladito nomás de la casita de Karen vamos a ver que tenemos el Barney Bazar. Venimos acá y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. O sea, qué es lo que vamos a craftear. Tenemos dos máquinas acá. Como les mostraba yo en el Aerov hay dos misiones. Una es para preparar lo de esta acá de Grumpy Spite Light que es el de Karen. Y este es para prepararle un batido a G-Hoss que lo vamos a hacer en otro video. Entonces acá tenemos click para preparar. Este acá. ¿Qué nos pide? 12 calabazas naranjas, 12 calabazas comunes, 6 hot potato, 3 java pod y 1 cold milk. Vamos a ver entonces paso a paso cómo podemos conseguir todos estos ítems. En primer lugar vamos a ir por las 12 calabazas naranjas. Bueno, miren, fíjense acá estoy yendo para el lado del carnaval. Vamos a esperar ahí que actualice. Recuerden que cada vez que cambian de lugar les va a gastar energía. Ahora tenemos que ir a hablar con el payasito que tenemos aquí a un costado. Vamos a buscarlo a él. Y en esta máquina, en realidad vamos a ir en esta máquina que nos va a estar dando las semillas de las calabazas naranjas. Son estas acá, las calabazas naranjas. Tienen el mismo proceso de sembrado que las calabazas comunes. Tenemos que sembrarlas y a las 2, regarlas apenas las sembramos. Y a las 2 horas venir a regarlas de vuelta porque si no se van a pudrir. Este tipo de plantas funciona así. Entonces pediríamos acá. Y adicional, vamos a ver si todavía está esta misión disponible. Acá tenemos una misión que tenemos que, ya que estamos, las calabazas son gratuitas. Entonces, nos dice que si le traemos 12 calabazas anaranjadas nos va a dar un premio. En realidad nos va a dar tickets. Los tickets nos van a ir dando durante varias cosas que vayamos haciendo. Y si puede haber algún próximo evento de carnaval los vamos a poder cambiar. O tal vez algún evento y estos tickets estén sirviendo todavía. Así que ahora, para conseguir estas 12 calabazas, lo único que vamos a tener que hacer es sembrarlas y regarlas como corresponde. En segundo lugar, tenemos que hacer las calabazas comunes. Bueno, nos dirigimos al cuartel, perdón, al cuartel Gerardo, al Bax Galor, que es la tienda donde nosotros podemos comprar las semillas y las cosas. Y además está el Market P2P también acá. Entonces, venimos acá, hablamos con Hassel y compramos las calabazas. ¿Dónde están las Grumpins? Clover no, Crafting no, Grumpins. Vendríamos acá, compraríamos las semillas, en este caso 12, y el proceso es el mismo. Las plantamos, las regamos a las 2 horas, nos ponemos un temporizador de alarma, sí o sí, porque a las 2 horas tenemos que, obviamente, ir a recolectar esto para continuar con la misión. O sea, tenemos que regarlas de nuevo y vamos a poder así después cosecharlas a las 3 horas. El tercer ingrediente que se complica un poquito en este caso es el Hot Taito. El Hot Taito, si somos usuarios VIP, que obviamente lo recomiendo si van a jugar este juego, no tiene sentido que no sean VIP. Vamos acá a ir a comprar y ponemos Hot Taito. En este caso, el precio, vamos a ver en cuánto está, son las Hot Taitos estas acá, están en 50,5. Bueno, vamos a tener que comprar 6, hacer este gasto, porque es un ítem que ya está discontinuado, que no lo vamos a poder sembrar. En el caso de ser free, podrían charlar con alguien, pero no le veo mucho sentido jugar a Pixel en modo free. Hay muchas formas de ganar el VIP jugando de modo free y llegando, recolectando esa cantidad de dinero que necesitamos para poder hacer el VIP, pero eso no lo vamos a ver en este video. Entonces, ahí las Hot Taitos estas que tenemos que comprar 6, las compraríamos directamente en el market de donde venden los otros, en el market P2P. No en el market común, sino que en el P2P. Ahora necesitamos 3 Java Pod. Los Java Pod se hacen con granitos de Java Beam. Vamos a ver a dónde compramos esos granitos. Vamos, venimos por acá. Entramos acá al bazar de Barney. Y acá tenemos que comprar, son 6 granos, 18 granos de Java Beam. Entonces, buscamos acá, venimos, hablamos con Tina, ahí el mostrador, y Java Beam Seed. Les dije, son 6 por cada Java Pod, entonces 6 por 3,18. Vamos a comprar los 18. Una vez que tenemos los 18, nos tenemos que dirigir a un molino para poder hacer estos Java Pod. Bueno, vamos a una de las LAN. Yo creo que en estas dos hay molino. Vamos a ver. Y una vez que llegamos a la LAN en cuestión, podemos venir al molino y hacer el Java Pod. Bueno, me pide nivel de granjero 2. Pero ya lo voy a desbloquear. No voy a hacer harina para desbloquearlo, sino que les voy a seguir contando cómo sigue la misión. Entonces, recuerden que para poder hacer el Java Pod, acá en nivel de granjero, necesitamos el nivel 2. Lo último que tenemos que hacer para completar este proceso es un Munch Munch. Que justamente está acá en el molino, el Munch, perdón, lo dije al revés, es comida para la vaca. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a dar esta comida a la vaca y vamos a tener la posibilidad de obtener así nuestra botella de leche. Esto es totalmente aleatorio, así que no sé cuántos Munch vamos a tener que realizar hasta obtener la botella de leche. ¿Y cómo se realiza este Munch? Bueno, como pueden ver, necesitamos 12 Grainbow y 20 Cooking Mix. Que los Cooking Mix los compramos en la tienda de Karen y los Grainbow los tenemos que sembrar. Entonces, para los Grainbow, compramos las semillas de Grainbow, las sembramos normalmente, como hacemos con todas las semillas. Las regamos y en este caso no hay que volver a regarlas cada 2 horas ni mucho menos. Las regamos una vez y ya está. Una vez que tenemos eso, vamos a venir al molino y vamos a poner a hacer el Munch. Esto nos va a dar 150 de experiencia. Fíjense que para subir el siguiente nivel necesito 182 más de experiencia. Entonces voy a venir, voy a hacer 2 botellitas juntas. Me voy a gastar obviamente lo que necesito para hacer el Cooking Mix y ya voy a tener ahí todos los ingredientes para ir a hacer el batido y después poder terminar esta misión. Después de varias veces de alimentar a la vaquita, fíjense que la alimentamos 4 veces. ¿Y por qué le digo 4 veces? Porque cada vez que la alimentamos nos va a dar caquita. ¿Sí? Con esa caquita vamos a poder hacer fertilizante, pero la vamos a ver en otro video. Y a la cuarta vez que yo la alimento me da un botellón de leche, que era lo que me estaba faltando para poder continuar la misión. ¿Qué tenemos entonces? Las 12 calabazas. Bueno, tengo 48 porque había sembrado de más, porque hice otra misión del payaso. Tengo las 12 Grumping. Acá tengo las 12, las calabazas comunes. Tengo los 6 Hotaito, que estas las tuve que comprar en el Market. O sea, hay que ser VIP para poder comprar esto. O tener buena reputación, que eso lo podemos llegar a ver en otro video. Pero la forma más fácil de poder tener habilitado el Market es obviamente pagando el VIP. Después tenemos los 3 Javapot y tenemos la botella de leche. Ahora sí, vamos a crear esta receta para poder continuar con la misión y así terminar la misión esta acá, que es Karen's Late. Recuerden que acá tenemos la casita de Karen y para crear este Karen's Late vamos a volver al bazar de Barney y vamos a ir directamente a la máquina. Esta misión nos va a dar puntos en el airdrop que se está por lanzar. En teoría es un airdrop de Pixel para los jugadores de Pixel. Recuerden que tenemos el token Berry por ahora. El token Pixel no existe. No sabemos cómo va a ser. Hay un poco de información dando vuelta, pero es medio confuso todo. Vamos a poner acá a Click to Brew. Y tenemos que hacer el Grumping Spice Late. Que esto es lo que nos está pidiendo en este caso Cake. Le damos clic a crear, ven que ya tenemos todos los ingredientes. 12, 12, 6, 3 y 1. Para crear estos 3, recuerdan que les conté anteriormente que tuve que subir mi nivel de molino. Pero como estaba haciendo la comida para la vaquita, no hubo problema. Entonces ahora mientras le estoy haciendo acá el batido, voy a aprovechar que tengo una comidita de vaca acá. Y vamos a ir a alimentar a la vaquita para que trate de darnos otra vez una leche. Porque después tenemos que hacer una misión de Shihos que también califica en el Hydro. Pero eso lo voy a hacer en otro video. No voy a hacer muy largo este video. Entonces venimos acá. Le damos de comer a la vaquita. Ahora tenemos que esperar 1 hora 20 para que ella termine. Y nos va a dar una caquita. Y hay la posibilidad de que nos dé, en este caso, una botella de leche. Mientras esperamos, le cuento que con las calabacitas que tenía acá, las Orange Grumping. También hice una misión en el payaso, al lado de donde solicitamos las semillas. En este payasito nos dio 100 tickets. De momento no sirven para nada los tickets porque ya pasó el carnaval. No tenemos las máquinas allá atrás. Así que de momento solo los estamos acumulando los tickets. Pero es una buena forma de venir y conseguir esos tickets. Hablamos con este payasito. Nos va a pedir que vayamos y sembremos calabazas. Y le traigamos 12. Le traemos las 12 y nos da. Ahora voy a aprovechar a ir a cosechar aquí al ladito. Tengo los heladitos que estoy cosechando. Que se piden acá las semillitas. Vamos a ver si... Bueno, mañana tengo que pedir semillitas. Y van naciendo acá. Estos son los heladitos que tenemos que hacer para la misión de Yijos. Se los voy adelantando. Se piden acá las semillitas. Venimos, las sembramos. Y después se cosechan. ¿Ven? Vamos cosechando. Y ahí ya tenemos algunos heladitos. Y tenemos también estos heladitos de colores que nos pide esta misión. Y la verdad que son un poquito más difíciles de encontrarlos. Se terminó nuestro batido. Así que lo recolectamos. Y ahora vamos a volver a hablar con Karen. Le vamos a entregar su batido. Para que nos complete así la misión. Como les decía. Esta misión suma puntos para Allegro. Así que si estás tratando de cazarlo. Es muy importante que la tengas realizada. La parte más complicada es la de la vaquita. De que te dé la leche. Pero bueno, alimentándola. Haciéndolos. Mientras tanto vamos... Es la que nos sale también un poquito más caro. Porque tenemos que comprar los 20 cooking mix para hacerlo. Pero una vez que tenemos la leche. Ya podemos realizar la misión sin problemas. Entonces ahora vamos a hablar con Karen. Y perfecto. Nos da 10 tickets. No es un gran premio. Ahí va a decir. Che, hicimos todo este bardo por 10 tickets. Terminamos la misión. Y lo más importante es que es una misión. Que nos va a sumar para el airdrop. Que estamos tratando de farmear. Y que por eso estoy jugando tanto a Pixels. Así que ya saben. En un próximo video. Vamos a ir a hablar con Gifos. Para activar su misión. Y empezar a juntar los ingredientes para la mina.